Y hola como están todos chicos y chicas, estamos chiqui en un nuevo video para el canal y chicos El día de hoy les traigo una nueva review de un mod para minecraft 1.14.4 Y el día de hoy les traigo el farlandes mod Y como pueden ver aquí, aquí está Bueno en realidad no es lo único que agrega el mod Uy me va a petar los juegos eh, no sé por qué me va tan petado pero ahí está Bueno, les digo que este mod trae nuevos endermines Pero por qué no se llaman endermines, no tengo ni idea pero se llaman farlanders Y pues vamos a empezar de una vez, ya está Este sería como el spawn aleatorio de los farlanders Y pues creo que este ender, eh, what the fuck, espérate un momento Voy a equiparme y voy a utilizar la armadura que está aquí, uy porque me va tan petado Bueno después de un pequeño corte, optimicé el juego un poco, le bajé los chunts y ya me va un poco mejor Así que puedo hacer la review mejor Pues bueno, este mod nos agrega un nuevo material que sería el endamium ore Que nos serviría para comerciar con endermans amigables Por aquí hay endermans que son, eh, amigables Eh, cómo decirlo, pacíficos, pacíficos Por este podemos comerciar mediante el endamium que se encuentra en las minas Y se teletransporta porque es un enderman claramente Pues bueno, vamos a seguir todavía Y bueno, vamos a coger, aquí tenemos todo esto Pero esto lo dejo para, para, lo dejo de último Que voy a enseñarles los endermans, sí porque no los voy a llamar farlanders Porque son endermans, por favor Y voy a, 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 luchar contra ellos con, con su propio mod Una manzana no Entonces está, pues bueno, eh, si escuchan motos, eh, es normal, ya, es normal Pues bueno, vamos a pasarnos a survival Bueno, hice un pequeño, un pequeño cofre aquí Para tener todos los endermans y no sacarlos uno por uno del creativo Así que, vamos con este, el ender farlander Que sería, es el viejito este Pues, este vamos a ver cuál es Este como, me he dado cuenta que los endermans agresivos atacan a estos Deey, continuo Este, este cual es, looter spam Uy, este nunca lo había visto yo Uy, y este ataca ya Ah, me roba la espada, vale, vale Menos mal que tengo varias Ojo que me mata Me mata, uff, uff, uff Me como la manzana porque si no Pues vamos con este, el que tiene arco Este al parecer es amistoso Vamos a ver si lo golpeamos, nos ataca Pues claro que yes Y vale, este nos ataca Vale, este no Pues vamos con este Pues este sería de los extraños Y lo matamos Vamos con el enderminium Que no sé si es amistoso o agresivo Yo creo que si le pegas Te ataca Efectivamente Vamos con este Que sería el Mystic enderminium Tiene como una varita Lo atacas y te ataca, ¿no? Vamos con este El Mystic enderminium Y este si es Enderman Ojo con este Que este es un poquito Peligroso Y ven, como pueden ver Me acabo de dar El Mystic enderminium Regeneration Regen, o sea que sirve para Regenerar nuestra vida Pero Tengan cuidado Porque algunos se buguean Y puede que les pete el mundo Así que tengan Tengan cuidado con eso Pero lo único malo Es que puedes Nada más utilizarlo una vez Porque ya se te daña Y ya No es que sea Muy efectivo Pero Ahí está Vamos a ponerlo de día Porque si no De noche vienen estos zombies Y me cagan la review Puede ser Pero hermano Vale Algo me golpeó No sé si sería El slime Que da yo Nauseas O es el Enderman Que cuando lo miras Vale Uy 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 Que Me Uy 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 Que me mareo Que me mareo Vale La espada hace 8 de daño Y se preguntarán Cómo hace la espada Pues esto Joder Momento Momento Que esto Este mod Creo que ha tenido Dos versiones No Tres versiones Una para la 1.12 .2 Y Una para la 1 Esta Esta espada La chetaron un poquito más Porque antes Estaba súper mala Y aquí tenemos Los diamantes Y esto Ahora les diré Cómo se consigue eso Déjenme quito Estos en Lines De encima Y ya Pero bueno Estamos con El Fem 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 Madre No sé qué significa eso Perdone mi pronunciación De miércoles Pero bueno Ahí está Este no sé Este me da mucho miedo La verdad De noche Te quedas mirando así Ay Ay Y si le pegas Te golpeas de una manera rara Viene Ah no No te ataca No Ah Claro que sí Claro que sí Pero este es como que Un poquito miedoso La verdad Bueno lo matamos Hay un carro allá afuera Por favor Es que no puedo evitar la bulla Por favor Y ahora se está Pero qué está pasando Está pasando allá afuera Y encima Tiene ganas de llover Joder Los slime Los slime Los slime Yo me pregunto Por qué sale el slime Y nuestra plano Y bueno Por último Ah no Espérate un momento Que viene este Este sí Téngale miedo Este sí Téngale miedo Porque este lo encuentran En las aldías Bueno en las casitas De estos cosos Que los cubren Y es como un gol En común y corriente Pero en enderman Y es un poco agresivo Un poquito A ver Tiene Uy No puedo No puedo ver la vida Tiene 50 de vida La alcancé a ver Y pega un montonazo Toma Toma Uy Que me mata viejo Cuánta vida tiene Es que de verdad Tiene mucha vida Y el pensar Que el otro enderman Es mucho más poderoso Que este Así que Hasta Los slime Por favor Y por fin muere Me estoy enfermando Y bueno Nos da Golem Horn Que nos serviría Para grafiar la espada Y me perdió Voy a poner esto Un pacífico Para que desaparezca Esta Mierda Y vamos a ponerlo fácil Pues bueno Vamos a intentarlo vencer En survival Ven Es un Es muy pequeño Tengan cuidado Y yo creo que Voy a morir Donde me Donde me agarre Estoy muerto La verdad Muertísimo Tiene Ad Tiene 67 de vida Creo que Sí 67 de vida Antes tenía mucho más Y ya estoy en la mierda Ya Ah no pude salir Uy creo que esto Lo han nerfeado Lo han nerfeado Ay no Porque antes tenía 100 de vida Lo que era una locura Y era súper difícil Vencer Yo creo que así Lo puedo vencer Yo creo que sí Y aquí se empieza a regenerar Cuando empieza a salirle humo Así que tiene que pegarle Cuando está así Y lo matamos Y nos da como Piel del titán Bueno Me quito toda la basura Del inventario Y vamos a probar Esto 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 Y esto Bueno Este es Mystica One No sé qué efecto Tendrá este Este tira fuego Al parecer Uy Sí Y por qué no se prende Porque Porque está lloviendo viejo Y bueno Ahí está Bueno 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 Aquí tendríamos Este La bola de fuego Que explota La del gas Está bastante guay La verdad Estamos con este Ahora Que sería Origin No sé para qué sirve este No sé para qué funciona No sé La verdad Ustedes pueden Interestear A ver Para qué sirve Este no sirve Sirve para teletransportarse Y ven Esto es lo que les decía Que este se buguea A veces Y bueno Ahora tengo que reiniciar El pinche mundo Porque Se acabé de buguear Se acabé de buguear Vaya 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 Chicos Les recomiendo Que no Utilicen esa varita Porque Tuve que crear Un mundo nuevo Porque El otro mundo Sigue petado Y no puedo hacer más nada Así que La mejor opción Era crear otro mundo Así que no lo hagan En su survival Porque si no Explota Explota O pueden hacer Una copia de seguridad Y ya está Y bueno Vamos a quedar Con las dos restantes Que sería Esta La de regeneración Y la de invisibilidad Vamos a ver La de regeneración Que nos da Regeneración O sea Activada Esto es Regeneración Hasta que Uy Hasta que se acabe Este tiempo Y lo podemos usar Otra vez Aquí sale como una barrita De carga Otra vez Y la de invisibilidad Sería lo mismo Pero con invisibilidad Le damos ahí Y nos volvemos invisibles Esto demora un poco más 30 segundos Y bueno Ya esto sería todo el mod Espero que les haya gustado Este video Apóyenlo muchísimo Denle like Suscríbanse Suscríbanse Y activan la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y no se los olviden De comentar aquí abajo Bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós